Cuánto tiempo ha transcurrido desde aquel día portuguesa De mis primeros vininos en tu suelo acogedor Sentí que todos me aupaban y me aplaudían incansables Como queriendo brindarme el más grande galardón Bonita noche por cierto allá en el estadio Añorando a Juan Hilario y su lío con el silbón La misma noche Juan Are me abrió las puertas De su cariño y las de su corazón Allí comenzó el romance Allí empezó la cuestión La brisa me dio frescura La gente me dio calor Sabanas, montes y ríos Me abrieron la inspiración Cada camino un motivo Cada jardín una flor Los pueblos uno por uno Me dieron su premiación Espíritu me dio un cariño A cariño a una pasión Turén me dio una semblanza Agua blanca una canción Chabasquén me dio una orquídea Biscupuy un cun de amor Guanarito un malabar Un clavelé en papelón Y en Ospino me cortaron las alas del corazón ¡Gracias! 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 Pasan meses, pasan años Y está viviendo el recuerdo Gracias a tanto cariño Que entre nosotros surgió Oh Virgen de Coromoto Mi virgencita querida A ti encomiendo mi vida Gracias por tu salvación A tu santuario llegan millones de humanos Desde el rincón más lejano A implorar tu bendición Mi escapulario de súplica y de plegaria Te lo dedico en mi humilde oración Patrona de Venezuela Aquí está tu cantautor Más inspirado que nunca Convertido en redentor Surcando con versos vivos Aires de imaginación Sin desmayar en mi empeño de dar Siempre lo mejor en mi lucha Sin descanso Por mi patria y mi folclor Patroncita de mi pueblo Ayúdame en la intención De guiar a nuestra gente Hacia un futuro mejor Diciéndole no al político Deshonesto y saqueador Que no a la inseguridad Que no a la corrupción No al analfabetismo No a la especulación No a la marginalidad No a la destrucción Que sí al estudiantado Que busca preparación Un sí pero bien grandote Al hombre trabajador Sí a la mujer laboriosa Con su avalancha de amor Que Chuchito desde arriba Le mande una bendición ¡Suscríbete al canal! Gracias.